Como usted sabe, hace unos días el gobernador de Michoacán fue diagnosticado con COVID-19, no baja la guardia, a pesar de estar sufriendo algunos síntomas que sí le ha ido ahí más o menos, se está monitoreando 24 horas al día su nivel de oxigenación también y su temperatura sigue adelante y sigue atendiendo los asuntos pendientes de la administración estatal. Dirigió un mensaje a los michoacanos a través de las redes sociales y creo que una parte fundamental de este mensaje y que hay que tomarla muy en cuenta es que el gobernador de Michoacán dice que los doctores que lo están atendiendo es personal de la Secretaría de Salud del Estado, se encuentra aislado en la Casa de Gobierno, pero la atención de su salud corre a cargo de personal del Estado. Esto es importante. Sin caso, el contagio se pudo detectar de manera oportuna por los primeros síntomas, unos síntomas que si bien no han sido tan difíciles, no ha sido menor el malestar general y la condición crítica que se enfrenta con los efectos de la enfermedad. Gracias a ello, pude aislarme a tiempo de inmediato para no ser foco de contagio. Pero les cuento con un meino. Estoy enfrentando la enfermedad del COVID con los síntomas, digamos, manejables, pero siguiendo las recomendaciones de los médicos que sugieren monitorear continuamente la temperatura y el nivel de oxigenación, afortunadamente, esto no ha tenido mayor complicación. Las doctoras y los doctores a los que he recurrido son parte del equipo estatal que cuida la salud de todas y de todos en Michoacán. En manos de ellas y de ellos está mi salud, pero desde luego lo más importante es que está en mis manos, porque yo debo de seguir las recomendaciones, debo de seguir lo que los doctores te indican en estos casos.